... María Chivite, candidata del Partido Socialista de Navarra al Gobierno Foral. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Está usted preparada para ser la presidenta del Gobierno? ¿Está usted preparada para ser la presidenta de todos los navarros? Bueno, pues para eso me presento a las elecciones, para ser la presidenta del Gobierno. Y además hay más de 3.000 personas que pensaron que yo era la candidata ideal para acceder a la presidencia del Gobierno. Pero además a mí lo que me tranquiliza también es que tengo conmigo a un gran equipo, casi 1.000 personas que están comprometidas con el Partido Socialista en los distintos municipios de toda Navarra, 72 candidaturas, somos un gran equipo y estamos en condiciones de alcanzar la presidencia del Gobierno. ¿Qué tiene más asumido eso, ser la presidenta o que hay muchas posibilidades también de que presidente o presidenta sea otro y le toque a usted apoyar? Nosotros queremos liderar el cambio de Gobierno y yo creo que estamos en disposición de poder hacerlo. Estamos preparados, tenemos el mejor proyecto, tenemos un gran equipo de personas y estamos en disposición de hacerlo. Enseguida vamos a entrar a todo eso, vamos a hacer un pequeño análisis a la actualidad de las últimas horas en Navarra y en España. Ayer estuvo el presidente Rajoy por Navarra y dejó algún mensajito, dijo, ver injusto, que el PSOE hable de pactar con todos excepto con el Partido Popular y con Bildu. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues a él le parecerá injusto, pero a mí me parece lógico y normal, después de todo lo que han hecho esta legislatura, la reforma laboral, lo que más daño ha hecho a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, después de implantar el copago farmacéutico a nuestros pensionistas, después de paralizar la ley de dependencia, es decir, es que con el Partido Popular no tenemos nada que ver. ¿Ustedes tampoco quieren nada con el Partido Popular? No queremos nada con el Partido Popular, no coincidimos en nada con ellos. ¿Qué ha estudiado usted y dónde? Yo soy licenciada en Sociología, estudié en la Universidad Pública de Navarra, pero bueno, luego posteriormente hice un máster en Recursos Humanos, luego un técnico superior en Prevención, especialización en Derecho del Trabajo y ahora me quedaba a medias haciendo un MBA, que por las circunstancias no lo estoy terminando. Habrá que terminarlo, habrá que terminarlo. Hombre, lo tengo que terminar, lo tengo que terminar, sí. Pero el profesor Pablo Iglesias ha dicho que hay demasiadas universidades en España. ¿Qué opina usted? Pues yo creo que no. Yo creo que habrá que replantearse la estrategia de las universidades y que las universidades están para contribuir al desarrollo económico de España o concretamente la de Navarra, al desarrollo económico de nuestra comunidad. Yo creo que deben modernizarse las universidades, pero no que sobran universidades. No es mi planteamiento. ¿Qué lleva usted en su programa con respecto a la Universidad Pública de Navarra? Pues un poco lo que planteaba. La Universidad Pública de Navarra tiene que tener una financiación suficiente. Tendremos que firmar desde el Gobierno de Navarra una financiación plurianual, un plan plurianual con la Universidad Pública de Navarra, en la que tenga, como decía, una financiación suficiente, pero en la que también podamos meter una parte de la financiación por objetivos, después de asegurar una financiación fija, en la que le podamos pedir que invierta más en innovación, en la que se abra más, que trabaje más de la mano de los centros tecnológicos, de la mano de las empresas, porque creemos que generar sinergias, abrirse y generar sinergias con los sectores empresariales y con las nuevas tecnologías, puede generar muchas oportunidades y contribuir al desarrollo económico de nuestra comunidad. ¿Necesita más carreras? ¿Podría soportar tener alguna carrera más? Habría que estudiarlo. Yo creo que la Universidad Pública de Navarra ha contribuido al desarrollo de nuestra comunidad y ahora tenemos que pensar para que vuelva a contribuir para los próximos 20 años. Lo tendremos que pensar de la mano de la universidad. ¿Le gusta ver a Felipe González de campaña? Bueno, yo creo que fue un referente del Partido Socialista, que como presidente modernizó nuestro país, avanzamos muchísimo en derechos y libertades y creo que es un referente dentro del Partido Socialista. Parece que salen de paseo los grandes líderes para reforzar las siglas. ¿Está en un buen momento el Partido Socialista Obrero Español? Luego le pregunto por la versión navarra. Pues el Partido Socialista Obrero Español lo que está haciendo es retomando posiciones y eso es común en todas las encuestas. Que está volviendo a coger impulso y a coger fuerza. O sea, el cambio de liderazgo yo creo que ha venido bien al partido y sobre todo no solo el cambio de cara, sino el cambio de las maneras internas de hacer. También eso de hacer primarias abiertas, o sea, primarias, fortalecernos como partido nos ha venido bien y eso lo están diciendo también los ciudadanos. María Chivite, con el corazón en la mano. ¿Se ha renovado el Partido Socialista de Navarra? Se ha renovado. Han cambiado las caras. Sí. ¿Pero por dentro cómo está el Partido Socialista ahora mismo? También hemos cambiado las maneras de hacer. Renovarse no solo el cambio de cara, sino también las maneras de hacer. El proceso de primarias abiertas ha sido un proceso importante. Hemos sido el primer partido de Navarra que ha hecho un proceso de primarias abiertas porque nos creemos de verdad que las decisiones colectivas, tomadas de manera colectiva, son mejores decisiones, son decisiones más acertadas. Hemos hecho un programa, participado por numerosas personas, también de la mano de las entidades sociales y el ejercicio de transparencia, la firma de un código ético. Son cosas que nosotros queremos para Navarra, pero que predicamos con el ejemplo. Primero lo hemos hecho nosotros. ¿Tiene algo por lo que pedir perdón el Partido Socialista de Navarra a los ciudadanos? Yo creo que la trayectoria del Partido Socialista es de 136 años de historia. Ha habido aciertos y errores. Y como dijo Pedro el otro día en su intervención en Tudela, de los errores se aprende, se incorporan y se mejora. ¿Y no siente pedir perdón ante la ciudadanía ahora mismo? Yo creo que el Partido Socialista ha frustrado determinadas expectativas, pero bueno, pues como digo, de los errores se aprende y se modifica de cara al futuro. ¿Por qué el Partido Socialista en Navarra no obtiene el mismo número de votos cuando se presenta a las generales que cuando se presenta a las forales? En las generales, a veces, ha habido años que hasta casi ha doblado los votos que obtiene en las forales. ¿Por qué? ¿Por qué cree que ocurre eso? Bueno, pues porque aquí en Navarra juega una parte muy importante también el sector nacionalista, que a nivel nacional no se ve tan reflejado. Yo creo que hay como presidenciables para el gobierno de España, sí que se ve al Partido Socialista y al Partido Popular, entonces se polariza más el voto y sin embargo para Navarra, pues hay una pluralidad más de partidos que no están a nivel nacional como presidenciables. ¿Pero por qué una persona puede llegar a no votar a las mismas siglas que ha votado un año antes? Pues porque tiene menos para elegir en la campaña nacional que en las campañas autonómicas, en este caso. ¿Y el voto progresista, obrero, español, no debería ser siempre igual de firme? Hay más abstención en las autonómicas que en las nacionales. Excepto este año, que dicen las encuestas. Las encuestas todas coinciden en que va a haber una gran participación, sí. ¿Volverá a ser el Partido Socialista la segunda fuerza? Las encuestas tampoco dicen lo mismo. Bueno, las encuestas lo que dicen es que hay un 44% del voto que no está decidido, que eso son concretamente alrededor de 45.000 personas, que son ocho escaños en el Parlamento de Navarra, más o menos. Por lo tanto, el Partido Socialista lo que aspira es a liderar el cambio político de esta comunidad y creo que estamos en condiciones de hacerlo. ¿Son ustedes el cambio? Queremos protagonizar el cambio. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, no se trata, como decíamos antes, de un cambio de caras. Se trata de un cambio de prioridades. Y nuestras prioridades son las personas, lo primero, las personas y las preocupaciones de las personas, que no son otras que el desempleo, que la sanidad, que la educación, que la dependencia y que las pensiones. Fundamentalmente esas son las prioridades de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y luego también un cambio en las maneras de gobernar. Ya vale de frentismos, ya vale de enfrentamientos. Las maneras de gobernar tienen que ser de la mano de la gente, con más participación, escuchando más lo que nos dicen los ciudadanos, con ética, con ejemplaridad por parte de los cargos públicos. Esas son el cambio de prioridades y el cambio de maneras de hacer política que queremos llevar a cabo en Navarra. Todos los candidatos al gobierno federal han dejado sus preguntas en este programa. Usted también tiene las suyas. Vamos a escuchar en primer lugar al candidato de H. Bildu, al señor Adolfo Araiz. En el 2003, en el 2007, en el 2011, el PSN nos ha hablado siempre de cambio e incluso ha sido uno de sus eslóganes. ¿Cree usted que por cuarta vez la sociedad en Navarra cree que el Partido Socialista está apostando por el cambio? Bueno, el PSN está apostando fuertemente por el cambio y hay muchas cosas que han cambiado en el PSN de procesos anteriores. Hemos cambiado la manera de elegir quién encabeza la candidatura a la presidencia del gobierno, hemos cambiado las maneras de hacer internas, como he dicho antes, con más participación, con más transparencia, con ética. Ha cambiado también la dirección nacional del PSN. Por lo tanto, hay muchas cosas que han cambiado y ahora lo que queremos es cambiar el gobierno de Navarra. Entiendo que lo que se refiere es a la moción de censura, es al agostazo, es al marzazo. ¿Volverá a ocurrir? No, no volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. ¿Por dónde pasa ese cambio? Estamos en una tierra de pactos. ¿Sigue usted apostando por entenderse con Geroa Bay y con Izquierda Esquerra? Bueno, la apuesta del PSN tiene un espacio muy concreto. Apostamos por el cambio político en la comunidad, pero que Navarra siga siendo Navarra. Yo creo que ese es nuestro espacio y ahí es donde queremos estar. Y el resto de fuerzas políticas tendrá que decir si está dentro de ese espacio o no está dentro de ese espacio. Nosotros queremos hablar con las fuerzas políticas que se identifiquen dentro de ese espacio político. Siguiente pregunta y seguimos con el asunto. UPN, Javier Esparza. ¿Aceptaría un gobierno liderado por Geroa Bay y posibilitado por la extensión de Bildu? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que lo he dicho claramente. El Partido Socialista quiere liderar el gobierno del cambio en esta comunidad. Y lo que queremos es aspirar a liderarlo, como digo. Sí, pero intente ser más clara. Ya sé que se lo hemos preguntado muchas veces, pero ustedes con Bildu lo descartan para todo. El Partido Socialista ha dicho que no va a hacer ningún tipo de pacto con Bildu. Y somos en esto muy contundentes. El Partido Socialista no va a pactar nada con EH Bildu. Nada. ¿Pero puede que coincidan en voto? Lo que nosotros decimos es que no vamos a pactar nada con EH Bildu. Es decir, no van a hablar nada con ellos antes de dar su voto. Exactamente. No está dentro de las personas con las que nos sentaríamos a hablar. ¿Qué le va a pedir a Usué Barcos si es ella la que se presenta a la investidura a cambio del apoyo del Partido Socialista? Yo no manejo ese escenario. No considero que sería bueno para Navarra tener en la presidencia del gobierno a un partido que es nacionalista. Yo creo que no sería bueno. Y además, un partido que no tiene apenas implantación territorial, que no tiene ayuntamientos, que no tiene alcaldías. Yo creo que no sería bueno para Navarra tener como presidenta a un partido que es un partido nacionalista. O sea, que usted apuesta por ese trío si el Partido Socialista tuviera más votos que Garobabay. ¿En el caso contrario no? Bueno, nosotros queremos, como digo, yo creo que no sería bueno para Navarra tener un gobierno marcadamente nacionalista. Sinceramente creo que no sería bueno. Yo creo que tenemos que dejar a un lado la derecha navarra. Yo creo que esta legislatura ha sido muy mala para todos los navarros y para todas las navarras. Pero la alternativa de la derecha navarra no es el nacionalismo vasco. Yo creo que hay un espacio en Navarra, como te decía antes, el 80% de los navarros quiere un cambio, pero el 70% de los navarros quiere seguir siendo Navarra. Quiere seguir siendo que Navarra siga siendo Navarra. Por lo tanto, ese es el espacio que creo que debe ocupar el liderazgo político en esta comunidad. Pero si ustedes no lideran el cambio, si no son la segunda fuerza, si no van a pactar con Bildu, si no quieren apoyar a Garobabay en caso de que sea segunda fuerza y tampoco quieren pactar con la derecha, pocas opciones le queda al Partido Socialista. Bueno, yo creo que las opciones están todavía muy abiertas. El día 25 o el día 24 a la noche veremos qué es lo que han decidido los ciudadanos. Yo lo que estoy planteando es que la alternativa a la derecha navarra no es el nacionalismo vasco. ¿Por qué no quieren saber nada de UPN y del PP? Bueno, porque esta legislatura ha sido muy dura. Y cualquier pregunta, nosotros que llevamos toda la campaña en la calle, que escuchamos, que estamos en todos los pueblos, lo que te dice todo el mundo es que vive mucho peor que hace cuatro años. Es que vive peor que hace cuatro años. Con mayor desempleo, con unas listas de espera insoportables, con una educación pública de peor calidad, los pensionistas pagando medicamentos. Quiero decir que, es que en esto no podemos coincidir con Unión del Pueblo Navarro. Es que han hecho una política nefasta toda la legislatura. Y además, bueno, pues los planteamientos que tienen sus programas electorales no coinciden con el nuestro. Ana Beltrán, Partido Popular de Navarra, es la siguiente pregunta. Su partido, el Partido Socialista, aceptó el apoyo del Partido Popular para que Pachi López, miembro de su partido, fuese investido Lendakari. Y yo le quiero preguntar, aquí en Navarra nos jugamos mucho tanto como la anexión al País Vasco. ¿Por qué es tan importante esto para Navarra? ¿Usted cierra la posibilidad de un pacto con el Partido Popular? Bueno, no es que la cierre yo, es que incluso Pedro Sánchez ha dicho que con el Partido Popular no se va a pactar. Y es por todas las cosas que he dicho. Pero que no se preocupe la señora Beltrán, que nosotros también queremos que Navarra siga siendo Navarra. Que nosotros vamos a defender la Navarra foral dentro de España y mirando a Europa. Es lo que queremos. Permítame que le haga una pregunta más. ¿Qué haría el Partido Socialista si la suma de ustedes, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular y Ciudadanos, suma más de la mayoría suficiente? Suma 26. ¿Qué van a hacer ustedes? Es que nosotros no vamos a estar ahí. ¿Ustedes no van a estar en esa suma? ¿En esa suma no estarían? Con Unión del Pueblo Navarro, con el Partido Popular y con Ciudadanos no, no vamos a estar en esa suma. Vamos con otra pregunta más. La fórmula, uso de barcos, Guero Abay. A mí me parece una absoluta aberración democrática, pero bien, ¿cree usted, señora Chivite, que da seguridad una candidata que habla de repetir elecciones antes de que se produzcan las primeras, antes de escuchar a la ciudadanía? Bueno, lo primero que está diciendo Uribe Barcos es una interpretación torticera de mis declaraciones. Porque yo no lo he dicho, en ningún momento lo he dicho así. Yo he dicho que no sería lo deseable, no sería lo deseable una segunda vuelta electoral. Lo deseable sería que en un breve espacio de tiempo pudiéramos materializar un cambio político en esta comunidad. Y para eso tendremos que tener altura de miras. Y para eso tendremos que poner encima de la mesa lo que nos une y no lo que nos separa. En ese espacio que decía, un cambio, pero que Navarra siga siendo Navarra. Con las prioridades, las personas primero y las preocupaciones de la gente. Eso es lo que yo quiero que se produzca después de las elecciones. Pero tampoco tenemos que tener miedo a volver a darle la palabra a los ciudadanos. Eso es lo que yo he dicho. Por lo tanto, que no malinterprete, que no manipule mis declaraciones. Porque yo en ningún caso he dicho eso. Y también digo una cosa. Nunca hay que tener miedo a darle la palabra a los ciudadanos. Nunca. ¿Se fía usted de Podemos en Navarra? Bueno, es verdad que Podemos en Navarra ha dicho una cosa y la contraria. Y la ha vuelto a decir otra vez. La primera. Y luego su candidato en Madrid dice otra cosa. Bueno, yo creo que debieran aclarar un poco en qué espacio se mueve, cuáles son sus intenciones y cuál es el programa real que tiene. Porque bueno, hasta hace 15 días teníamos un programa que resulta que no es el que yo creo que si quieren llegar a acuerdos o quieren visualizar que son un partido estable y que dé seguridad a la gente, debieran tener primero ellos las cosas claras. Le voy a enumerar una serie de cuestiones y le pido la máxima brevedad en sus respuestas, si es posible. ¿Qué hacemos con el Navarra Arena? ¿Lo abrimos o lo dejamos como está? Nosotros proponemos un concurso de ideas para ver qué utilidades se le puede dar. En todo caso, una utilidad social. Es de los ciudadanos y tiene que estar abierto para la sociedad. ¿Tren de alta velocidad? Nosotros pensamos que el tren de altas prestaciones puede vertebrar nuestra comunidad y puede hacer nuestras empresas más competitivas. Transportando mercancías a Europa en un breve espacio de tiempo y por lo tanto aportando competitividad a nuestras empresas en Navarra. Uno de los lugares más polémicos, por lo menos que más aparece en los programas electorales de todos los partidos de estas elecciones es el monumento a los caídos de Pamplona. ¿Qué propone hacer con él el Partido Socialista? Yo creo que debiera ser otro tipo de monumento. Yo creo que el monumento a los caídos debiéramos cambiar el significado y debiera ser un monumento a todas las personas que defienden la libertad y que defienden la justicia, que defienden la paz. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista con la actual reforma laboral? De erogarla. Ya lo ha dicho Pedro Sánchez. Yo creo que ha sido el mayor desastre para los trabajadores y las trabajadoras en derechos, en devaluación salarial, lo peor que se ha podido hacer. Por lo tanto nosotros nos hemos comprometido con una reforma laboral y con una alternativa, un nuevo estatuto para los trabajadores. ¿Su primera medida para rebajar las listas de espera? Bueno, las listas de espera tienen que ser un plan bastante más integral de que la primera medida. Tenemos que actuar tanto en la oferta como en la demanda. Y una de las cosas también que tendríamos que hacer es que los centros de atención primaria tuvieran mayor capacidad de resolución para que hay cosas que no tendrían que llegar a atención especializada. Pero actuar en la oferta y en la demanda. ¿Primera medida contra los desahucios? Bueno, ya nos hemos comprometido en reestructurar la deuda de las familias. Que el gobierno vaya de la mano de las familias a los bancos para que puedan reestructurar su deuda no solo a la hipotecaria sino a cualquier otro tipo de deuda que puedan tener. ¿Euskera para quién? ¿Siguen adelante con la reforma de la ley de Euskera-Navarra? Bueno, el Euskera es una lengua navarra y nosotros entendemos que cualquier persona que quiera estudiar en Euskera lo puede hacer, lo puede elegir. Es verdad que luego, bueno, para la implantación de una unidad educativa en Euskera tiene que haber un número suficiente y razonable de personas que tendrá que decidir el gobierno cuál es ese número razonable de personas para abrir una unidad Euskera. Pero creo que todo aquel que quiera estudiar en Euskera debe hacerlo y debemos dejar ya de politizar en Euskera porque es una lengua que también tenemos en Navarra. ¿Lo decirá el gobierno que salga de las urnas el próximo domingo? Claro. La capacidad de gestionar la educación es del gobierno. ¿Si ese gobierno dice que el número mínimo es un alumno? Bueno, pues no me parecería razonable. ¿Impulsarían un cambio? Pues entonces sí. No me parecería razonable que por una sola persona que quiera estudiar en Euskera tengamos que implantar una nueva unidad educativa. Aparte de que no me parecería razonable es que sería algo inadmisible. ¿Qué hacemos con los colegios concertados? Bueno, los colegios concertados junto con los colegios públicos forman parte de una misma red educativa. Yo creo que no hace falta ir en contra de nadie. Yo creo que no hay que ir en contra de nadie. Pero yo lo que sí digo es que tenemos que apostar por los colegios públicos y nosotros queremos apostar por los colegios públicos con proyectos innovadores dentro de los colegios públicos. Y teniendo la financiación suficiente. Lo que no se puede hacer es que mientras tú recortas 80 millones de euros a los centros públicos sean solo 8 millones de euros a los centros concertados. Eso es lo que no podemos hacer. Nosotros queremos un reparto equilibrado del alumnado en todos los centros. No se trata de ir en contra de nadie. Se trata de un reparto equilibrado. ¿Legalizamos el cannabis o no? Bueno, eso es un debate que va más allá de un sí o un no. Yo creo que habría que estudiarlo más en profundidad. Yo creo que nosotros hemos apostado por el uso del cannabis para fines terapéuticos. En el programa lo llevamos así. Pero el tema de la legalización de las drogas, que drogas sí, que drogas no, creo que es un debate mucho más amplio que decir un sí o un no. Yo creo que habría que estudiarlo. ¿A qué edad le gustaría jubilarse a María Chivite? Pues no lo sé. Yo cuando me encuentre en la edad ya decidiré cuándo quiero jubilarme. Pero a los 65 me parece una buena edad. Pero igual cuando llegue a los 65 me encuentro estupendamente y quiero seguir trabajando. No lo sé. Ya lo veré. Cuando yo sea más mayor pues ya veré. Pero creo que a los 65 es una edad más que razonable. Vamos a seguir con más preguntas. Es el turno de José Miguel Nuín, candidato de Izquierda Esquerra. Si el Partido Socialista ha asumido que se equivocó gravísimamente cuando Zapatero hizo la reforma constitucional de agosto del 2011, el artículo 135 de la Constitución, que da toda la prioridad económica a los acreedores frente a los ciudadanos. Rescate de la banca y no rescate de la ciudadanía. La pregunta es, ¿el Partido Socialista ha asumido que eso fue un gravísimo error y que hay que derogar esa reforma constitucional? Bueno, de hecho así lo ha hecho el Partido Socialista. El Partido Socialista ha dicho que una próxima modificación de la Constitución que queremos hacer, que vaya mucho más allá que el artículo 135, retiraríamos lo del 135. Yo creo que fue una decisión puntual que a lo mejor no se midió bien el cómo se decidió esto y que creo que, bueno, pues al final, como he dicho, antes de los errores se aprende y se incorpora y se afronta el futuro de otra manera con ese aprendizaje, ¿no? Cerramos el capítulo de preguntas de candidatos con la candidata de Podemos, con Laura Merez. Nosotros queríamos preguntarle a la señora Chivite y al PSN a ver si llevaría a cabo los mismos recortes en bienestar social que efectuó la exconsejera Elena Torres. Bueno, yo creo que mi compañera Elena Torres, cuando estuvo al frente del departamento, lo que tuvo que asumir es un recorte de la ley de dependencia que vino del Estado, que vino por parte del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro, que también votó favorablemente a la paralización de la ley de dependencia. Y entonces, claro, cuando deja de venir ingresos por parte del Estado para aplicar la ley de dependencia, es entonces cuando tú te encuentras con ese problema, ¿no? Pero es que viene de arriba y además, es decir, que no le van a enseñar a un padre a hacer hijos. Nosotros fuimos los que hicimos la ley de dependencia y seremos nosotros los que la pongamos otra vez en funcionamiento, la ley de dependencia. ¿Renta básica para quién? ¿Para quién es? Bueno, nosotros hemos hecho distintas modificaciones de la renta de inclusión social. Nuestro modelo es un recurso económico, pero también un acompañamiento para que las personas salgan de esa situación de riesgo de exclusión social. No se trata solo de dar dinero, se trata de ayudarles con recursos educativos o con otro tipo de recursos a que salgan de esa situación. Y creo que la renta de inclusión social debe ser algo flexible y que podamos ir modificando en función de las demandas que haya. La última modificación la hicimos porque entendíamos que necesitábamos llegar a más personas y estamos abiertos. O sea, depende cómo vaya evolucionando la sociedad, los perfiles de personas que puedan quedarse fuera o así, podamos estudiarlo y ver cómo va evolucionando la sociedad. Porque es verdad que el perfil de la gente que está ahora mismo en renta de inclusión social no es ni de lejos el que había hace seis años. Por lo tanto, tenemos que estar viendo cómo evoluciona la sociedad y las necesidades de la sociedad. ¿Qué van a hacer con las cuentas el día que lleguen al gobierno? Auditarlas. Queremos saber exactamente cuál es la situación de las cuentas que nos encontramos cuando llegamos al gobierno de Navarra. Y después de auditar las cuentas, de ver cómo están, de ver cuál es la situación económica de la comunidad, nos hemos comprometido a hacer un presupuesto extraordinario para empezar con ese presupuesto extraordinario a implementar las medidas que llevamos en nuestro programa electoral. Hoy hemos conocido que las exportaciones siguen disparadas. Bien es verdad que por la depreciación del euro, pero hay muchos otros motivos que las impulsan. ¿Qué van a hacer ustedes para atraer más inversión extranjera a Navarra? El éxito de las exportaciones en Navarra, sobre todo, es la diversificación de mercados que tenemos. Quiero decir que vendemos en muchos países. Por lo tanto, tendremos que seguir diversificando para que no nos afecte la situación estructural que pueda haber en un determinado país. Ese es el éxito de nuestras exportaciones. Y luego, ¿qué queremos hacer? Nosotros tenemos una idea muy concreta y es queremos traer a Navarra empresas de base tecnológica. ¿Y por qué empresas de base tecnológica? Porque tenemos en Navarra un capital humano perfectamente formado. Tenemos un capital humano que además nos lo cogen de otras comunidades autónomas y creemos que ese es nuestra capacidad de atracción para atraer empresas de base tecnológica. Crean empleo, empleo de calidad, y creo que aportaríamos competitividad a las empresas que venían a Navarra porque ya tenemos lo más importante, que es el capital humano. ¿Cómo lleva la campaña? ¿No tiene mala cara? Bueno, pues la verdad es que yo la llevo bien. La llevo con alegría porque a mí me gusta mucho estar con la gente. Me gusta mucho compartir con los compañeros de distintas agrupaciones, estar con ellos, acompañarlos. Me gusta mucho hablar con la gente. Si no fuera por que no veo mucho a mis hijos, que es lo único que llevo un poco peor, a mí me encanta ir de un sitio a otro. La verdad es que estar con la gente me gusta mucho y además me aporta mucha ilusión. ¿Tiene su pepito grillo? Les estoy preguntando a todos si hay alguien que les canta a las 40, alguien que se atreve a decirle a la cara lo que piensan de ustedes. Yo me he creado un círculo de personas a las que están conmigo en la dirección del partido a las que les he pedido siempre sinceridad. No me gustan las personas que me dicen lo estás haciendo de maravilla. Soy la primera persona que soy crítica conmigo misma, que soy muy exigente con lo que hago y me gusta que las personas que tengo alrededor sean sinceras conmigo y les pido siempre sinceridad. Y lo hacen, lo hacen. María, este te ha salido un poco flojo. Mira, aquí te has equivocado en tal. Me gusta que sean así porque si no, no mejoramos. Y no es que no mejore yo, es que no mejoramos como partido. Sus últimos 30 segundos de esta entrevista, ahí tiene su cámara. Bueno, pues queremos abrir un nuevo tiempo para Navarra, queremos pasar página, una legislatura llena de borrones y de errores de unión del pueblo navarro y queremos cambiar las maneras de hacer y de estar en política con otras prioridades. Las personas lo primero y las preocupaciones de las personas. La principal preocupación, afrontar el desempleo, mejorar nuestra sanidad, una educación pública de calidad, mejorar la situación de nuestras personas mayores, pero también las maneras de hacer política, escuchando a la gente, de la mano de la gente, siendo transparentes y siendo personas éticas y ejemplares en política. Por eso pido el voto para el Partido Socialista, para cambiar las maneras de hacer política. María Chivite, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana cerramos el capítulo de entrevistas en la programación electoral de Navarra Televisión. Les esperamos a la misma hora. Nos acompañará el candidato de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!